En Cuba, Rolando, decenas de familias de la isla de la juventud viven rodeadas de aguas contaminadas y vertederos de empresas estatales. Así lo informa la publicación digital diario de Cuba, recogiendo testimonios desde la isla. Mientras aumentan los casos de dengue en casi todos los barrios cubanos, las familias se quejan de la presencia de mosquitos y roedores con los que se ven obligados a convivir. Un anciano cubano está atrapado entre la extrema pobreza y la mala actuación del gobierno en la provincia de Santiago de Cuba. Javier Villalón, de 95 años, fue asaltado y le robaron su carnet de identidad. ¿No me lo robaron abajo de Calcerón, en el Chiburín? Ahí me ha aprovechado. Tengo entendido... Y me pusieron dos cuchillos que hay aquí. Tengo entendido que usted no aparece en el registro civil. No aparece. ¿Y entonces hace nueve meses no recibe su chequeo? No recibe, no recibe. Yo vivo de la calidad. Yo no estoy manejando ningún kilo. Y ya de esto hace como nueve meses. Sin embargo, ¿de qué usted vive? ¿De qué usted come? Ah, eso que hay que saber. Que la limón, nada, que lo que más es el poquito de comida, esto, yo... Yo estoy manejando un kilo. Y ya de esto hace como yo nueve meses.